Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy vamos a abrir a Robin y a Poison Ivy de la wave de Batman y Robin de McFarlane Toys. Y el buff de esta wave es el gran Mr. Freeze, villano de Batman, interpretado ahí por Arnold Schwarzenegger. Y ahí tenemos a la wave completa, Bad Girl, Poison Ivy, Robin y el Batman de George Clooney. Y en el próximo video estaremos abriendo a Bad Girl y a Batman y estaremos ahí armando la buff de Mr. Freeze. Y cuando se anunció esta wave mucha gente se sorprendió de que tan bien se ven esos esculpidos de rostro de estas figuras. Miren acá este gran esculpido de Robin, está idéntico al actor Chris O'Donnell, ahí cuando era joven obviamente, cuando hizo la película Batman y Robin. Pero definitivamente la figura con el mejor esculpido es acá Poison Ivy, está idéntica a Uma Thurman como la vimos en la película Batman y Robin. Y la figura de Poison Ivy nos trae acá el torso del Mr. Freeze y acá Robin nos trae los brazos y esos efectos ahí de hielo. No sé si son para él o son para Mr. Freeze, ya lo vamos a estar probando. Entonces vamos a empezar acá con el gran Robin. Y ahí sale la gran figura. En verdad se ve muy bien. Ahí nos trae la tarjeta Trading Card. Y su base. Y no más accesorios lamentablemente. Entonces vamos a liberarlo de su prisión de plástico. Entonces acá tenemos a Robin, la versión de la película Batman y Robin. La versión del actor Chris O'Donnell. Que les tengo que decir algo y no sé si lo dije. Como me hubiera gustado que este Robin hubiera salido en la película de Flash. Pero bueno, seguimos con la review. Y la figura en verdad se ve increíble. Creo que sí tiene unas muy buenas proporciones. Me gusta la pintura negra del traje. Me gustan todos los detalles que tiene. Miren esos detalles de musculatura. Los detalles en las botas. Los detalles y la pintura por el símbolo. Y por supuesto ahí el gran esculpido del rostro. Aunque ahora que estoy viendo bien la figura. Me parece que el pelo ahí como que se ve medio raro. Bueno y ahora nos vamos a acercar ahí para ver mejor ese esculpido. Y como digo el rostro sí se ve muy bien. Se parece al actor. Pero la cabeza ahí se ve media rara. Tiene una forma media rara que definitivamente así no se veía el actor. Interpretando acá a Robin. Ahí lo vamos a poner a un lado para que lo puedan ver. A ver, vamos a ver si encuentro una foto ahí de perfil. Sí, hay algo ahí medio raro. Pero igual el rostro se ve muy bien. La máscara, miren ahí esos detalles. Obviamente ahí la máscara ha sido esculpida. El cabello en sí. También ahí tiene unos bonitos detalles. Bonita pintura. Y obviamente ahí donde te das cuenta que se parece. Es en los ojos, en la nariz. Toda esa parte se ve muy muy bien. Y ahora acá vamos a ver un poco más de los detalles que mencioné. Miren acá la bota. Ahí el símbolo. Tenemos ahí unos detalles de musculatura. Y me gusta mucho cómo brilla la pintura también en esta zona. Ahí está su utility belt. También ahí bien detallado. Ahí el abdomen. Todo el torso. Y por supuesto los grandes batipesones que son canons. Son muy populares. Ahí tiene los batipesones. Los necesitaba. Si no, la figura no hubiera estado completa. Si no, no hubiera sido fiel a cómo se vio el personaje en Batman y Robin. Y todo eso se lo tienen que agradecer a Joel Schumacher. Se ve increíble toda esta zona de acá en verdad. Acá los brazos. También tienen ahí algunos detalles de musculatura. Esa bonita pintura roja. Acá los guantes. Lo que viene a ser la guanteleta. Ahí con las púas. Las cuchillas. Y las manos acá. También tienen ahí un poco de detalles con relieve. Con textura. Todo eso se ve muy bien. La capa es esa capa clásica de Hebe. También se ve bien. También tiene esos detalles ahí con arrugas. A mucha gente le gustan estas capas. No le gustan las capitas de tela. Yo creo que esta capita sí se ve bien en este Robin. Y sí, no. La figura está increíble. Y acá este gran Robin. Está ahí en sus 7 pulgadas exactas. Que vienen a hacer ahí. Sus 17, casi casi 18 centímetros. Entonces veamos qué tal se mueve acá Robin. Vamos a empezar ahí por la cabeza. Ahí puede girar. Puede pivotear ahí muy bien. Para adelante. Para atrás. Sí, muy bien. La figura tiene ahí la articulación mariposa. Tenemos articulación acá en la parte superior del bíceps. Doble articulación en los codos. Y ahí las manos pueden girar. Ahí la podemos mover para las zonas laterales un poco. Acá el torso puede girar. También puede pivotear la cintura. También se puede mover ahí muy bien. Está suavecito. Acá las piernas. Le podemos hacer ahí el split. Y para adelante. Muy bien. Para atrás. Ahí también creo que es lo máximo. Y me olvidé de mencionar también que acá la parte del calzoncillo. También es de jeve. Al igual que la capa. Ahí me imagino también es para permitir ahí mejor movimiento de las piernas. No tenemos articulación acá en la parte superior del muslo. Sí, tenemos doble articulación en las rodillas. Acá no hay articulación en la bota, en la canilla. Y acá podemos girar ahí el pie. Para adelante, para atrás. Sí, muy bien. Y acá Robin también tiene articulación en la punta de los dedos. Y acá la figura nos trae acá la base clásica de McFarlane. Con el logo de DC. Nos trae ahí la tarjeta trading card. Con una foto ahí de Robin. Como lo vimos en la película. Chris O'Donnell. Ahí pueden parar para leer. Nos trae acá estos efectos de hielo. Ahí para cuando él está congelado. No sé si se acuerdan de una de esas escenas al comienzo de la película. Ahí la deben estar viendo. Entonces es para esa pose. Igual se agradece. Peor es nada. Y por último nos manda las partes del bath para armar ahí a Mr. Freeze. Nos mandan los brazos. Y parece que así queda la figura. Con los efectos del hielo. Como si estuviera congelado. Ah, se ve interesante. No se ve tan mal. Hubiera preferido otros accesorios. Por supuesto. Pero igual se agradece. Un gran recuerdo de esa película. Que a muchos no les gusta. Yo sé que es una película con muchos problemas. A mí simplemente me parece una película entretenida. Algo que me da nostalgia. Ya saben que he dicho siempre. La nostalgia es como una droga. Entonces acá está el gran Robin. Me gustó mucho. Yo creo que se ve muy bien. Entonces ahora. Acá vamos a abrir a la gran Poison Ivy. Interpretada ahí por Uma Sermon. Y wow. Esto se ve increíble. No nos trae nada de accesorios. Lástima. Solo nos trae acá el torso. De Mr. Freeze. Por supuesto ahí la tarjeta Trading Car. Y su base. Entonces vamos a liberarla acá de su prisión de plástico. Entonces acá tenemos a Poison Ivy. Como la vimos en la película Batman y Robin. La versión de Uma Sermon. Y esta figura en verdad se ve increíble. Creo que le vamos a tener que perdonar que no nos traigan ningún accesorio. Porque en verdad la figura se ve bellísima. Miren todos esos bonitos detalles en todo el cuerpo. Miren esa bonita pintura. Esas grandes proporciones. Y sobre todo ese gran esculpido ahí en la cabeza. El cabello. La pintura del cabello. Los colores. Y ese rostro está idéntico a como se ve la actriz. Esperemos que McFarlane Toys siga haciendo figuras con esta calidad de detalles. Y especialmente esculpidos ahí del rostro. Con los personajes de las películas live action. Porque como digo y no me voy a cansar de decir. Esta figura en verdad se ve increíble. Y ahora nos vamos a acercar para verla a más detalles. Y miren a ese tremendo esculpido. Miren esos detalles que el personaje tiene ahí en las cejas. Hay bastante textura, relieve. Y sí, miren ahí el rostro, los ojos, la nariz, la boca. Y como dije también el cabello está bien detallado. Tiene esa bonita pintura entre rojo y anaranjado. Obviamente el personaje de Poison Ivy es pelirroja. Acá en esta parte de la cabeza también tiene ahí un detalle. Como una especie de peinado. Y también tiene este bonito detalle de hojas. Se ve muy bien. Miren ahí sus aretes. Que son como unas plantitas, unas hojas ahí. Acá bajamos el cabello. Y podemos apreciar también toda esta parte del torso. Está llena ahí de bonitos detalles. Bonita pintura en diferentes tonos. Ahí de verde. Acá el brazo también. Que lo que tiene acá viene a ser como si fuera un guante. Que le llegaste el bíceps. Acá esta parte de acá. Acá por ejemplo ahí tiene unos bonitos detalles. Que también parecen como hojas. Y acá en la parte de las manos también vemos ahí algunos detalles muy chéveres. Sus anillos. Acá en la espalda también podemos apreciar todos esos bonitos detalles. Acá en los muslos me gustan ahí esos diferentes tonos de verde. Parece como si fuera ahí un cel shading. Y también vemos acá unos bonitos detalles. Que son esculpidos. Ahí también en pintura negra. Que también son ahí como unas ramas, unas hojas. También se ven muy chéveres. Y acá en la bota también cambia de pintura. Cambia el tono. Pasamos de verde a la pintura negra. Esto de acá también me gusta mucho. Y acá también vemos ahí unos bonitos detalles. Hay con diseños de hojas que han sido esculpidas y ramas. Todo eso se ve muy muy bacano. Entonces acá Poison Ivy sí está en sus 7 pulgadas y un poquito más. Tiene que ser más alta que Robin obviamente. Y esto vendría a ser sus 18 centímetros. Entonces vamos a ver qué tal se mueve esta Poison Ivy. Vamos a empezar acá con la cabeza. Y de repente el cabello va a fastidiar un poco ahí en el movimiento. Pero igual se puede acomodar. No está muy tieso. A ver ahí podemos, ¿ves? Podemos mover acá. Sí, a ver puede pivotear ahí más o menos. A ver para adelante, para atrás. Obviamente esto va a impedir ese tipo de movimiento. Ahí como pueden ver la figura sí tiene la articulación mariposa. Tenemos articulación en la parte superior del bíceps. Doble articulación en los codos. Y acá las manos pueden girar muy bien. También podemos hacer este movimiento. Acá el torso también puede girar. Puede pivotear muy bien. Está suavecita. No está más tiesa. La cintura también se mueve muy bien. Acá en las piernas ahí podemos hacer el split. Y para adelante, para atrás. Ahí muy bien. Una vez más acá toda esta parte es de GB. La figura no tiene articulación en los muslos. Sí tiene ahí doble articulación en las rodillas. No tenemos articulación acá en la bota. O lo que viene a ser las canillas. Y acá el pie sí puede girar ahí muy bien. Para adelante, para atrás también. Y casi me olvidaba ahí de la punta de los dedos. También hay articulación. Muy bien. Y Poison Ivy nos viene acá con una base clásica de McFarlane. Con el logo de DC. Nos trae su tarjeta Trading Card. Una foto ahí de Uma Thurman como el personaje. Se ve muy bien. Ahí pueden parar para leer. Y la figura nos llega acá con el torso del personaje de Mr. Freeze. Ahí podemos apreciar que todo su traje tiene un montón de detalles ahí bien chéveres. Y entonces acá tenemos a Poison Ivy. La figura se ve increíble. La tenemos ahí en una pose en que encontré en una de las fotos promocionales de la figura. Como digo es una lástima que no venga con más accesorios. Pero se lo vamos a perdonar. Porque en verdad se ve increíble la figura. Solo espero que McFarlane siga haciendo ahí un buen trabajo. Con las figuras live action de los personajes de DC. Y bueno ahora acá tenemos a Robin al lado de otros personajes de otras franquicias, otros universos, otras marcas. Y algunas de estas figuras recientemente le he hecho su unboxing. Así que no se olviden de chequear esos videos. Y ahora acá tenemos a Robin al lado de otros personajes de DC. Figuras de McFarlane Toys. Algunos personajes de los cómics. Algunos personajes live action. Y bueno ahora acá tenemos al gran Robin al lado de algunas de mis otras versiones de Robin. Y por último ahora acá lo tenemos al lado del Batman George Clooney de Batman y Robin. Y esta es la versión que vino en el six pack de los Batman de las películas. Y creo que una de las grandes diferencias entre esta versión y la versión de Starwave creo que es la capita de tela. Pero estén atentos a la comparación que se viene en el siguiente video. Ahora acá tenemos a Poison Ivy al lado de otros personajes de otras franquicias, otros universos, otras marcas. Personajes femeninos que también son unos varaces. Ahora la tenemos al lado de otros personajes de DC. También de la marca McFarlane Toys. Y por último también la quería poner al lado del Batman de George Clooney. ¿Quién se puede olvidar de esta gran escena donde Batman saca la batita y tarjeta de crédito? Prácticamente para humillar a Robin. Entonces acá están Robin y Poison Ivy. De la película Batman y Robin, figuras de McFarlane Toys, figuras de esta nueva Wave para completar al Mr. Freeze de Arnold Schwarzenegger. Y las figuras en verdad me han gustado mucho. Especialmente Poison Ivy. De repente algunos se van a quejar que las figuras necesitaban más accesorios. Yo personalmente se los voy a perdonar porque en verdad las figuras se ven muy bien. Tienen grandes esculpidos, bonita pintura, buenas proporciones, tienen un montón de detalles y sobre todo tienen unos buenos esculpidos de rostro. Entonces la verdad no sé si te voy a recomendar esta figura. De repente no por la película pero por los personajes, por las figuras en sí porque en verdad se ven muy buenas. Entonces yo creo que al final va a depender de qué tanta nostalgia le tengas a esta película. Yo creo que muchos de los que vimos esta película cuando éramos niños, en esas épocas simplemente las disfrutábamos. Y una vez que creces ya te das cuenta de los problemas. Pero igual yo pienso que esta película es entretenida. Entonces si eres fan de McFarlane Toys y crees que esto te trae un poco de nostalgia, por supuesto que te recomiendo estas figuras al 100%. Y estén atentos que en el próximo video vamos a estar abriendo a Batgirl y al Batman de George Clooney. Entonces bueno no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty y hasta la próxima. Gracias.